Bueno, sean todos bienvenidos a este canal. Estamos aquí una vez más con noticias y novedades acerca del EMUI 10, en esta ocasión del lleno de 2019. Sé de que últimamente es más difícil y quiero concientizarlos a encontrar resultados del EMUI 10 en la internet, dado de que la mayoría de dispositivos elegibles se están actualizando al EMUI 10.1 y más que todo está la información que encontramos. Es poca la información que encontramos de manera oficial, por lo que son pocos los medios que sostienen información verídica. Este canal obviamente su tarea está en averiguar todos los días noticias de actualizaciones para brindárselas a cada uno de ustedes y sé de que a más de un usuario le ha servido. En el caso del lleno de 2019 hemos abierto varios casos sobre las actualizaciones y que se han confirmado también en Movisona, Zenet, Huawei Central y entre otros medios la actualización de Android 10 para el lleno de 2019. Sin embargo, pues ha estado un poco en duda por lo que transcurre el tiempo y todavía no tenemos noticias oficiales. Entonces, para eso es este video para aclarar, según medios no oficiales que he estado averiguando en varias partes, me he encontrado que este dispositivo estaría recibiendo actualización aproximadamente para el mes de agosto. Posiblemente esté recibiendo la actualización mucho antes. Pongámonos a analizar. Este dispositivo actualmente el lleno de 2019 está recibiendo parche de seguridad. Todavía del mes de marzo faltan muchos dispositivos en el mundo del lleno de 2019 hablando de él por recibir parche de seguridad. Entonces, por esta razón debemos de sacar cuenta y analizar que de aquí a mayo todavía faltan varios dispositivos Y9 por recibir parche de seguridad. Estimados amigos, más o menos como para el mes de junio estaremos recibiendo noticias oficiales con el favor de Dios sobre el Android 10 para el lleno de 2019 de manera oficial. ¿Por qué se lo digo? Porque ya después del lanzamiento del P40 viene ya la implementación del ecosistema de Huawei. A su vez se deben de acelerar las actualizaciones por lo que ya estamos hablando del EMUI 11 basado en Android 11. Otro factor a tener en cuenta son las certificaciones de nuestros dispositivos. Hay que entender que la situación actual de Huawei solamente le permite tener dispositivos certificados no solamente hasta el Android 9 o Android 10. Hay que tener en cuenta que el dispositivo también tiene un certificado de tiempo limitado. En el caso del Y9 2019, si llegásemos a actualizar al Android 10 inmediatamente vamos a perder ese certificado en la Play Store, en los Google Servicios para así poder descargar aplicaciones de manera segura. Es decir, el riesgo o una de las razones por las cuales Huawei no actualiza inmediatamente sus dispositivos deben de tener en cuenta que es principalmente por los certificados de Google. Al momento de actualizar rápido sus dispositivos ya pierde el certificado. Por eso es que ellos están ahora con la implementación de su ecosistema de servicios móviles. Pues ya se pueden dar cuenta de que hay comerciales en la mayoría de operadores locales. Telcel, Vodafone, Claro, Movistar acerca de los servicios móviles de Huawei, cómo utilizar la Gallery y todo eso. Entonces, queridos amigos, quiero que tengan eso presente. Más o menos el estimado, según mi opinión, es que al mes de agosto vamos a recibir el EMUI 10 en nuestro Y9 2019. ¿Por qué necesita Huawei este tiempo? Para poder completar su ecosistema de servicios móviles y poder ya brindarle la actualización mucho más segura, mucho más rápida a sus dispositivos. No solamente para el Y9 2019, sino también para esos otros dispositivos que aún están a la espera por este asunto de la implementación de los servicios móviles. Han habido algunos dispositivos que obviamente han perdido su certificado tras actualizar Android 10. Esto se debe precisamente a que su tiempo de actualización certificada por Estados Unidos ya ha culminado. Les quiero que tengan eso en cuenta y que la información haya quedado clara. Entonces, invito a suscribirse aquí a este canal, los que no lo están, y también apoyarme con su pulgar arriba. Me ayudaría muchísimo. Que tengan un día lleno de bendiciones y seguimos conectados con las actualizaciones.